Buenos días, en primer lugar darle las gracias al Hotel Barceló Quinto Centenario por darnos sus instalaciones y sigue siendo uno de nuestros patrocinadores fijos de hace varios años y a lo cual le damos las gracias. Como bien ha dicho Irene, estamos hoy en la presentación de las camisetas, de la ropa de la nueva temporada. Hemos hecho un cambio este año de marca. Estamos con la marca Besten, la que representa Rafa Rufián, un viejo conocido de la afición cacereña, que nos dio su momento de gloria en la cancha. Bueno, pues ahora nos va a vetir para que tengamos esos mismos éxitos que tuvimos con él cuando estábamos en el ACB, que llegó a debutar en ACB, ¿no Rafa? Entonces, nada, agradeceros, presentaros. Aquí tenéis la presentación de la nueva ropa, que seguimos más o menos una línea del mismo tipo que ya teníamos el año pasado, pero con los mismos colores, con los mismo estal. Y bueno, ahora Sergio explicará un poquito cómo usar su diseño. Y nada más, agradeceros la presencia, agradecerle a la presencia en sus instalaciones. Y a Rafa, pues darle las gracias porque nos ha echado una buena mano en este aspecto. Y esperemos que sea una larga colaboración entre las dos empresas. Nada más. Bueno, yo en primer lugar agradecer al Cáceres la confianza de poder vestir el año que viene las nuevas equipaciones. Con nuestra marca. Una marca, bueno, que lleva solo dos años de trayectoria, pero que tiene una ilusión y un potencial bastante grande. Aunque hemos salido hace poco a la luz, tanto en web, redes sociales y demás, ya vestimos a más de 110 clubes en diferentes modalidades deportivas. Y bueno, para mí sobre todo es un orgullo el poder dar este salto a un club profesional. Y que el primero sea el Cáceres, porque fue el primero en el que yo empecé a jugar a baloncesto a un nivel un poquito más alto. Bueno, nuestro producto es 100% nacional. Controlamos el proceso desde el diseño hasta terminar la concepción en Huelva, en Andalucía. Y bueno, no dependemos absolutamente de nada externo en la empresa. Todo lo controlamos. Bueno, evidentemente agradecer a Sergio y a Manolo toda la ayuda que hemos tenido tanto para Cantera como sobre todo para el primer equipo. Creo que hemos tenido o estamos llevando una relación bastante fluida. Y en ese sentido espero que todos los problemas o que ha habido anteriores, evidentemente, desaparezcan por completo desde un inicio, que por eso también es por lo que hemos empezado en esta colaboración. Muchas gracias a todos y por supuesto al presidente y al club. Reitero una vez más por la confianza. Y bueno, muy orgulloso de que Besten sea la nueva marca del club baloncesto Cáceres el año que viene, para la próxima temporada. Muy bien, Rafa, igualmente. Como el de Besten, evidentemente, departamento comercial. Sí, bueno, también soy socio de la empresa, socio fundador. Pero bueno, Antonio Gómez Pais, que también ha sido jugador de baloncesto durante muchos años en Ligas FEP. Tanto el Les Oro como el Les Plata, fuimos compañeros en el ciudad de Huelva hace unos años, tuvimos un par de años. Y a partir de ahí empezamos a desarrollar una serie de proyectos, de planes de vida, que nos ha llevado, bueno, pues hoy a estar aquí con vosotros. Y aparte del Cáceres, ¿tenéis algún otro equipo más ya comprometido para la próxima temporada? Sí, pero no lo podemos decir todavía, porque bueno, espero estar en esta misma situación en otra ciudad en breve, también de la misma categoría de la Leboro. Gracias por venir. Voy a repetir un poquito las palabras del Presi. Agradecer al Quinto Centenario, como siempre, su predisposición para poder albergar este tipo de eventos. Bueno, como ya han dicho mis profesores, presentando las nuevas camisetas de cara al próximo año, cambio de marca, un poquito de cambio de diseño, por así decirlo. Y sobre todo, bueno, pues una nueva forma de vestir al club, desde el punto de vista, bueno, pues de servicios, de prendas y demás historias. Entonces, pues nada, realmente contentos por cómo ha sido hasta ahora todo el proceso de, bueno, pues desde las primeras conversaciones, de cantidad de prendas, de vestir desde el Leboro hasta el último chaval del Baby Basket. La verdad es que muy contentos con todo el proceso como ha sido, el proceso de diseño, el proceso de, bueno, pues de poder ajustar temas de servicios, de entregas y demás. Y, bueno, la verdad es que cuando la predisposición desde el principio es buena, todo sale bien. Y yo creo que este acuerdo, espero que dure durante mucho, mucho tiempo, que colaboremos mucho tiempo. Y que de alguna forma, de la misma forma que dice Rafa, ¿no?, que van dos años y demás, bueno, pues esperemos que sean muchos, muchos años más, obviamente con nuestra colaboración, que tengamos todos juntos. Y que, bueno, pues que podamos dar una nueva forma, ¿no?, de hacer las cosas con respecto al club. Y, bueno, respecto al tema del diseño, bueno, pues de alguna forma hemos continuado, ¿no?, como el año pasado, ¿no?, intentando, pues, volver a sacar lo que son los colores de la ciudad, el verde con el blanco, el negro, ¿no?, a bandera de Extremadura y demás. Es importante para nosotros, obviamente, hacer referencia a la ciudad monumental, el skyline que tenemos y que llevamos ya a todos, que es todas las prendas. Y, bueno, de la misma forma que llevamos a los chicos del primer equipo cuando llegan, ¿no?, por la ciudad monumental, se la enseñamos, vemos, para que aprendan, ¿no?, que vean lo que es, ¿no?, Cáceres y la mezcla de culturas que tuvo en su momento, pues que menos, ¿no?, que también reflejarlo en las camisetas que visten todos los partidos, todos los viernes, sábados, domingos, cuando toque. Y, bueno, también un poquito línea vintage-retro, que alguna vez que ahora está de moda, ¿no?, es un poquito trend y, bueno, yo creo que, espero que realmente le guste mucho a la gente y que, obviamente, compre muchas de ellas. Así que, así que nada, bueno. Está una venta, ¿eh? Sí, claro. Está toda venta. Vamos a comprar el grado. ¿Cómo vas diseñando la plantilla? Bien, bien, vamos a diseñar la plantilla. Ya tienen camiseta, mira, ya está. Bueno, vamos lento, pero seguro, como ya he comentado varias veces, verano largo, cada paso o decisión que se tome tiene que estar 100%, tenemos que estar 100% un poco convencidos de ello, para que ya por fin con Roberto ya hemos diseñado de alguna forma el perfil, el perfil de jugadores que estamos buscando en cada posición, los roles de alguna forma a contratar y, bueno, pues vamos con calma. ¿Prioridad para las posibles renovaciones ante que los bichajes? Sí, porque al final ten en cuenta que los jugadores que terminan un contrato, por eso decirlo, ¿no?, pues son los primeros con los que tienes contacto, ¿no?, para ver, bueno, la situación que hay, una vez que se cierra el presupuesto, ¿no?, pues ver qué aspiraciones tienen unos y otros y demás y, sobre todo por cercanía, pues es lo primero que se mira. Y, bueno, pero tampoco podemos dejar de lado el hecho de que, aparte de renovaciones, pues hay que complementar todo esto con una serie de fichajes y, pues estamos un poquito mirando las dos cosas. ¿Cuántas renovaciones habrá? ¿Qué porcentaje de renovaciones nuevos? Ahora mismo no te puedo decir ya lo que te he dicho, o lo que os he dicho muchas veces, ¿no?, al final se habla con todos y cada uno de los jugadores, ver qué situación tienen y a partir de aquí ver qué encajes le puede dar al proyecto del próximo año. Yo creo que la próxima semana podemos empezar ya un nombre y, bueno, a partir de ahí, pues obviamente, pues seguir viendo cosas, seguir creciendo y poder configurar plantilla cuando realmente toque, no cuando, o sea, cuando deba hacerse realmente, no con urgencia y demás historias, porque al final, si hacemos eso, nos metemos en un lío. ¿Hay mucho aprovechable del año pasado? Hay, obviamente, pues sí, hay gente que es aprovechable más, menos, y eso todo hay que ver. Lo que hay que intentar hacer es no repetir la experiencia del año pasado respecto a los errores, ¿no?, que se cometieron y ver qué va a llegar el próximo año, empezando de alguna forma desde cero, se hacen las cosas de una manera distinta y, sobre todo, como dices tú, aprovechando la gente que realmente sea aprovechable, ¿no?, de llegar al próximo año. ¿Hay proyecto nuevo? ¿Se ha buscado dar un salto de calidad con algunos nombres que se barajen? Se ha buscado ajustar lo que queremos en el presupuesto. Entonces, yo creo que a todo el mundo aquí y en la ciudad interna nos gustaría poder acceder a ciertos nombres de gente contestada en la Liga y demás historias, pero bueno, no es nada nuevo si os digo que la Liga ha crecido y que al final hay una revalorización dentro del mercado y, bueno, hay ciertos nombres a los que no podemos llegar. Sí que se va a buscar, no tanto nombres, sino realmente gente capaz de formar parte del proyecto, un perfil de plantilla y una serie de cosas que quiere hacer el entrenador para ello. Habrá nombres que encajen más y otros que encajen menos, pero sí que estamos buscando de alguna forma gente que sea competente para que el próximo año se vea un buen año de baloncesto en Cáceres. ¿Quién va a ser el segundo entrenador? El segundo entrenador va a ser Armando Gómez Gago, entrenador, el año pasado estuvo entrenando a la selección madrileña de KDT y anteriormente, bueno, pues obviamente su bagaje es bastante amplio, ha sido entrenador durante en ACB, ha sido entrenador, fue entrenador mío, de hecho, en el Fundación Baloncesto fue en la Brada. Y, bueno, buscamos, como dijo en su momento Roberto, hace unos días en Toyota, buscamos dar un paso adelante en lo que supone el cuerpo técnico, intenta ofrecer deportivamente, hablando a los jugadores, un margen de mejora durante este año y que luego repercuta, obviamente, en el equipo. Y, bueno, pensamos que la ayuda de Armando a Roberto puede ser francamente buena. ¿Tendrá un rol parecido al que tenía Roberto al inicio del año pasado? Es decir, ¿se ocupará del torta del casal? En un principio pensamos que sí, que esa es la forma de hacer las cosas. Al final buscamos una dirección deportiva transversal y, de alguna forma, ya que tenemos un ferial del cual aprovecharnos en momentos que vea necesarios así Roberto para echar manos en el primer equipo, que menos no que estos jugadores estén preparados para hacerlo en la medida que al final es un entrenador del primer equipo el que los forma, el que los prepara. Entonces, pues en principio sí va a ser la forma de hacerlo. ¿El tercero está decidido también? Entonces estamos en ello, esperamos a alguien de la casa, por supuesto. ¿Sobre la equipación? ¿La segunda va a ser negra? No, vamos a ver. ¿La segunda equipación va a ser blanca? Lo que pasa es que, como vestimos, como Vestén viste no solamente al primer equipo, sino también toda la cantera, pues era de minesterno, de alguna forma, llevar los colores de la cantera aquí a esta presentación, ¿no? Como podéis ver al final, parece que el escudo de San Antonio Cáceres. Y, bueno, pues como queda muy bien el rojo con el negro, yo creo que era de minesterno el barca. ¿La primera no lleva el escudo del club? ¿Esta por detrás? ¿Porque ha olvidado? No. Nosotros somos de Leoro. Ah, vale. ¿Qué otras tendas de tirada Vestén? Bueno, Vestén nos va a proveer, aparte de obviamente lo que es la equipación de juego y minestorias, pues obviamente nos proporcionará chandas, mochilas, polo, cubre, una sudadera, abrigos. Va a proveer de manera completa el buen equipo para que no pase calor en verano y frío en invierno. Estamos bien a ropa ahí. ¿Todas las prendas de libre acceso para el socio también? Sí, vamos a sacar en la medida posible un gran marico de opciones para el merchandising. Y bueno, yo creo que también es de menester comentaros una cosa, y es que ahora aprovechando que Rafa ha venido para acá, a la presentación, para esta campaña de abonados vamos a sacar una prenda, una camiseta, que hace es baloncesto, una camiseta de algodón de manera corta, que va a poder obtener abonado por 6 euros, para, bueno, si quiere comprarla para llevarla a los partidos, así buscamos, damos un poquito de colorido, ¿no?, a la grada, ya sea más o menos, y bueno, pues que se vea un poquito de marea verde, verde y negro, más bien verde, en la grada para los partidos que juguemos. Y bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más. Sí, ¿se tiene algún previsto algún otro punto de venta aparte del club, para que la gente en cualquier tienda de deporte pueda tener acceso? En un principio no, a no ser que durante esta temporada se pueda llegar a algún tipo de acuerdo o con algún tipo de tienda al respecto, pues, pero en principio se puede hacer en la sede del club, en la oficina, ya sea con Cristina o conmigo, ningún problema. De todas formas, una cosa, estas prendas a 6 euros coinciden con la campaña de abonados y se mantendrán a 6 euros hasta el día 26 de septiembre. A partir de ahí, pues pasará a ser un echarme y siendo muy corriente y se venderán a otro precio, que ya comentaremos cuál es. Sí, exactamente. Si uno llega a ser abonado hasta el 27 de septiembre, puede recibir una comisioneta por 6 euros. A partir de ahí, a partir de ahí, a partir de ahí, a partir de ahí, se revaloriza como de normal. Evidentemente, pregunta la gente que las camisetas que habéis lanzado, si se podrán conseguir a pesar de no ser abonados. ¿Será más adelante entonces? Sí, exactamente. Los no abonados pueden seguir estas camisetas sin ningún tipo de problema. Más adelante, probablemente un precio distinto al que tiene el abonado, que al final, pues hay que mirar un poquito por él. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete!